Increíble y milagroso el video que vamos a ver a continuación. Es muy fuerte, sinceramente, atención con aquellos que estén frente a la pantalla porque tiene un final positivo porque este chico sobrevive. Pero fíjense, este conductor que no ve que hay un chiquito, el conductor aparentemente no divisó al joven, que tiene una increíble reacción, logra recuperarse como si nada. Este niño que fue arrollado por esta camioneta mientras caminaba por la calle. Podría haber sido una tragedia, sin duda, pero fíjense que el chiquito se reincorpora. Fue en la ciudad de Nanjing, en China. El chico estaba jugando en la calle con un amigo y es arrollado literalmente. Fíjense cómo él después se queda en cuclillas sintiendo el dolor de lo que fue soportar este vehículo que lo pasa literalmente por arriba. Impresionante. El chico se reincorporó con normalidad y corrió para alcanzar a su amigo. Afortunadamente, este chico sobrevivió y simplemente sufrió algunas heridas leyes. La chico se reincorporó con solos. El chico se reincorporó con solos. Gracias.